Claro, porque aquí la gente se queja, pero gana plata. Lo que pasa es que en Miami aquí hay mucho consumismo. No, sí, aquí la gente no es una cosa, una franela nueva, una blusa. Yo ahorita en rebaja me compré estos tacones en $34.99. Pero si no tienes para pagar la renta, no importa, pero no me puedo perder esta gran oportunidad. ¿Cómo está la aplicación de Amazon en este momento en tu celular? La tienes temblorosa, llena de miedo, angustia. La aplicación ya no tiene una sonrisa, tiene como una cara de espanto. Cada vez que te ve, porque eres una puta amenaza. Eres una amenaza, el teléfono te tiene así, ahí viene Maribel, coño de la madre.